El feminicida de Palma Sola se abstuvo de declarar. Su supuesto cómplice asegura que el crimen ocurrió en diciembre del 2014. El examen médico forense refleja que Kenia Arlén Hidalgo falleció producto de los golpes. Con un objeto contundente, según las investigaciones, su ex esposo la golpeó con un combo hasta quitarle la vida. Señala la otra persona, el otro imputado, de que la causa sería que días antes el ingeniero había tenido conocimiento de que su esposa, la víctima, iba a vender un departamento y de que se iba a ir con otra persona. Es decir, que esta víctima tenía otra pareja y lo cual motivó al ingeniero para eliminarla o meter el delito de feminicidio. Marco Antonio Ramírez era encargado de cinco pabellones. Además tenía ingresos y acceso a materiales de construcción, los que habría utilizado para cavar una fosa en la celda 23 del pabellón PS4, enterrarla y posteriormente sellar la fosa con cemento y estuco. Con construcción encefalocraniana, es decir, con un golpe, un golpe muy fuerte con algún objeto contundente. En este caso señala que ha sido un combo, no el forense, sino uno de los partícipes, dice que ha sido un combo. En declaración informativa, el cómplice Martin Villarruel Ríos manifestó que en diciembre del 2014 la victimaron y enterraron su cuerpo. Sin embargo, el hecho salió a la luz debido a que el autor material e intelectual no le pagó lo acordado por el trabajo. Un monto de 3.000 bolivianos.